El sí de María fue un sí consciente que se tradujo en una maternidad deseada. María es la joven madre soltera que, expuesta a la deshonra, es acogida por José. Es la mujer fuerte y valiente que se aventura sola en los caminos de Galilea para acompañar a su prima Isabel. Es la que le enseñó a Jesús a creer y predicar a un Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Es la mujer audaz que invita a su hijo al primer milagro cuando convierte el agua en vino invitando a la fiesta. María es la mujer fuerte y digna que permanece al pie de la cruz aguardando esperanzada la resurrección. María es la mujer que abre espacio una y otra vez al espíritu para que actúe con su fuerza salvadora y liberadora en el medio del mundo. María es la mujer, la madre, la hermana, la amiga a quien podemos confiarle nuestras alegrías y esperanzas, nuestras penas, dolores y vergüenzas. María es la mujer de carne y hueso que nos indica el camino que conduce a nuestra dignidad y liberación. Que María nos enseñe a seguir a su hijo Jesús con la valentía, alegría y esperanza para seguir buscando en nuestra historia el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por las valientes mujeres policías de nuestra Policía Puntana, Capellanía Policial. Gracias. 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 De los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal llena la tierra la paz del Señor, llena en las almas la gracia de Dios porque nació el Redentor, porque nació el Redentor noche de paz, noche de amor, todos cantan del redentor clara se escucha la voz celestial, llamando al hombre la paz de un portal Dios nos ofrece su amor, Dios nos ofrece su amor noche de paz, noche de amor, todos duermen del redentor entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Hola, hola. Se escuchó muy débil ese aplauso para este brillante pesebre policial 2022 aquí en la jefatura de la policía puntana, con todo el corazón del servicio y llegando a todos los pueblos, hermanos queridos, a través de todas las redes por eso quiero felicitar un aplauso grande a cada uno de los actores, brillantes actores a los angelitos, a los pastores, gracias a los reyes magos, a la caballería gracias a la Virgen Santísima, a San José y a ese niño un aplauso para el niño Dios y sus padres también que han querido estar aquí presentes, hermanos y a todas las direcciones que han hecho posible esto muchas, pero muchas gracias también quiero felicitar a Graciela Caselles que se ha puesto el hombro, también un aplauso grande se ha puesto el hombro a la dirección de todo este pesebre a su esposo Oscar, a Fernando, a Maggie, allí y a todos y cada uno de ustedes, hermanos y las hermanas que nos han ayudado en este pesebre nos han hecho rememorar también, queramos que no, cuando éramos niños y esperábamos tan ansiosa la Navidad por eso, hermanos queridos, no nos olvidemos de las tradiciones nuestras tradiciones verdaderamente cristianas y este 24 a la noche, no olvidemos vayamos a la oración en el pesebre, vayamos a una misa en cualquier parroquia, capilla, donde nos quede más cerca donde estemos aquí o si estamos en otras ciudades no olvidemos de rezar, hermanos queridos al niño Dios, por paz, por amor, por paciencia, por dulzura por amabilidad, por generosidad y por todos los otros valores que verdaderamente son los regalos irrompibles que estamos esperando en la Navidad gracias a todos los niños también y a las niñitas que se han hecho presentes para actuar en este pesebre gracias a todos, hermanos, la banda de policía que se está preparando para otros temas musicales también un aplauso grande a esta banda que siempre nos alegra la banda bochinchera que anda por todos lados dándole música, gracias banda querida y bueno, tenemos que dar un gran agradecimiento jefe, yo sé que no te gusta hablar mucho pero vení, danos también tu palabra como jefe de la policía puntana danos tu aliento de siempre un aplauso para nuestro jefe para José Darío Neira que nos está conduciendo en este momento tan difícil de la historia del mundo de nuestra patria y de nuestro San Luis también gracias Darío bueno, muy buenas noches muchísimas gracias a todos los presentes que han concurrido hoy especialmente padre Aníbal un abrazo enorme como siempre lo digo desde el primer segundo que comencé a conducir esta noble institución esta grandiosa institución fue el primer nombre que me salió para que me brindara fuerzas con la apoyatura de Dios poder guiar a mis subordinados poder guiar a esta hermosa grandísima institución policial que se encarga nada más ni nada menos que la custodia la protección de toda la sociedad puntana un especial agradecimiento a todos a todos los que han actuado hoy aquí lo han hecho súper bien muy 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 bueno todo lo que han realizado ¿sí? y refleja en toda nuestra institución ese anhelo de esperanza ese anhelo de armonía paz prosperidad y posteriormente a nuestros tiempos difíciles que atravesamos por pandemia donde también este ya nos encuentran entre nosotros muchos de nuestros familiares de nuestros compañeros de trabajo por eso hablaba de la esperanza ¿eh? pero sobre todo esa esperanza de que nos eh nos traiga mucha salud mucha salud a cada uno de nuestros efectivos policiales para que puedan trabajar adecuadamente ¿sí? pero que le traiga además mucha salud a su familia ya que son el pilar fundamental el sostén fundamental para poder desarrollar nada más ni nada menos que esa gran tarea que es la seguridad de toda la sociedad puntana muchísimas gracias a todos quiero dar un especial agradecimiento hacerlo bien público bien notorio ¿sí? por la armonía por el profesionalismo con que actúa en cada lugar nuestra prestigiosísima banda de música eh felicitaciones señor director de la banda de música un aplauso por favor para todos los integrantes para cada uno de los integrantes sí señor excelentísimas presentaciones cada vez que les toca hacerlo eh realmente está cumpliendo con todo con todo lo que hemos hablado ¿sí? el señor eh director de la banda de música que ha elevado muy alto el prestigio de la banda de música de nuestra institución yo le voy a pedir un fuerte aplauso para que porque ellos intervienen en muchísimos muchísimos servicios a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía provincial un aplauso grandísimo para nuestra banda de música especial agradecimiento a nuestra capellanía policial ¿sí? representada por nuestro capellán el padre Aníbal ¿eh? muchísimas gracias no solamente por el pesebre sino por todo lo que hace por reforzar el espíritu de cada efectivo policial no es fácil su tarea ¿sí? pero la lleva adelante de una forma incesante y sin claudicar jamás muchísimas gracias padre Aníbal nosotros nosotros tenemos 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 el privilegio de contar con nuestro capellán policial es impresionante como reconforta el espíritu de nuestros efectivos policiales y sé que viaja a un punto a otro al lugar más recóndito y los ha visitado nuestros efectivos tratando de renovar su espíritu y reforzarlo para que puedan continuar trabajando con muchísima muchísima fortaleza espiritual la bondad justamente tiene que ver con eso la bondad de espíritu para poder desarrollar justamente lo que tiene que ver con la solidaridad de los puntanos muchísimas gracias a nuestros relaciones policiales ¿sí? que en cada intervención que congrega a la familia policial a las distintas dependencias policiales policiales que conforman nuestra institución en cada acto se refleja su gran profesionalismo su su gran constancia para que se desarrolle esto con absoluta normalidad muchas gracias a todos muchas gracias a todas las dependencias que han participado las direcciones generales unidades regionales asesorías muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias ya lo ha dicho todo entonces el jefe seguida nos vamos a sacar con los angelitos con los pastorcitos los reyes magos que están aquí atrás también un aplauso los reyes magos que están con las bolsas llenas ¿eh? así que nadie se vaya porque algún regalito vamos a tener de los reyes magos ¿eh? sí, sí, sí y la banda nos va a acompañar también hermanos gracias mil millones de gracias hermanos queridos a toda la policía puntana un fuerte aplauso por la policía puntana por la policía que se ha jugado en todo momento y en todo lugar pandemia post pandemia en cada lugar donde lo necesitamos allí van a estar nuestros efectivos policiales gracias también a los retirados que están presente aquí y que están presentes en todos los acontecimientos muchas gracias al personal civil administrativo de nuestra fuerza policial fuerza 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 policial siempre con los policías siempre custodiados gracias policía gracias feliz navidad y la banda ahora va a seguir deleitándonos gracias banda gracias 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 a los hombres que ama el Señor, porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor tú somos, porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor tú somos, tú sólo altísimo Jesucristo, tú sólo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, Dios Padre, amén Amén